¿En qué momento la sociedad cambió los valores? Para decidir, bueno, no perdemos todos. La vamos llevando y vemos qué pasa. Es que es un proceso muy largo, porque si nosotros nos ponemos a hablar en serio de corrupción, tenés que hablar de historia argentina, tenés que ver que el primer garito en Buenos Aires funcionó en el Cabildo, que cuando vinieron los españoles lo que hicieron fue cerrar el puerto, y obvio, con el peaje viene la barrera, entonces le cobraban a los ingleses para entrar. Tenemos que empezar ahí a hablar. Está bien, pero más allá de la corrupción, ¿en qué momento la escuela dejó de ser escuela? Yo creo que, a ver, yo te diría, un momento fue la dictadura, la selva, el sálvese quien pueda de la dictadura, otro momento fue el menemismo, el mirá la 4x4 que tengo, pelotudo, el resfregarte por la cara lo que tengo, ese fue otro momento. Yo creo que los momentos de impunidad de los últimos años también fueron una manera de contribuir a la distorsión de los valores. O sea, acá tenemos que empezar de vuelta, ¿me entendés? Los buenos tienen que ser buenos, los malos, malos. Yo no tengo que poder decir a Lola que el de azul la va a proteger, no la va a torturar. A mi hija chiquita, che, Lola, ¿te pasa algo en la calle? Anda y decirle al de azul que te pasa algo. Yo no le puedo decir, no, porque existía el campo de concentración de... No, hermano, o sea, que lo vea en el colegio eso, se lo cuento yo. Pero necesitamos que las cosas vuelvan a lo básico, ¿me entendés? Y esa distorsión existe hace años y no hacemos nada para cambiarla. Vos imaginate hoy, yo entiendo, los pibes que hoy se emborrachan en los kioscos, los reentiendo. Yo si tuviera 17 a lo mejor me emborracharía en un kiosco, ¿me entendés? ¿Por qué? Y por mi alrededor, por mi alrededor en Sarandía a los 17, ¿me entendés? No en este laburo que es otra cosa. Pero si vos no ves que haya, ¿cuál es la salida? ¿Me entendés? Me queda todo lo mismo. Pero lo que le estamos transmitiendo a los chicos es eso. Da igual, ¿me entendés? A las chicas les transmitimos, tenés un buen orto y rogás para que no se te caiga. Sí, te los pides ser futbolista. Ser futbolista, paradigma del éxito. Bueno, ¿me entendés? Y cagá a quien tengas que cagar en el camino. No, pero te quise que una chica pueda aspirar para trascender así, tener el culo lindo y el chico para salvarse, jugar al fútbol, digamos. Y si no hay contexto, es sí, tomar una birra en la esquina. Digamos, hay muy poco estímulo. Muy poco estímulo. Es que aparte no lo ven, ¿no? Hay un problema que pasa con los chicos. Bertrand Russell, que fue el creador de la lógica matemática, premio Nobel de Literatura en el 51, decía, haga cualquier cosa, pero por favor no le mienta a los niños. Es muy importante eso, porque los chicos se dan cuenta cuando... O sea, el chico entra en cortocircuito con el mundo. Cuando el padre le habla en contra de la corrupción y chorea vale de nafta, el nene está ahí mirando. Y el sistema hace lo mismo con los chicos, ¿me entendés? Entonces, me parece que eso es lo peor que nos pasa. Y después hay otra cosa también. Que nosotros pensamos, tenemos pensamiento mágico. Nosotros creemos que los cambios son rápidos. Ningún cambio es rápido. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer algo cuyo resultado no vamos a ver? Si la respuesta es sí, pongámonos a laburar y lo verán nuestros nietos. Ahora, ¿sabés qué? Si la respuesta es no, hay arte, viajes, música. Hay millones de cosas más interesantes para hablar que estas pelotudeces que estamos diciendo. Porque no se va a cambiar nada. Entonces, dediquémonos a otra cosa y no suframos. Porque si no es como que sufrimos, pero no hacemos nada para cambiarlo. Diego.